Bienvenidos a Universo ES y pasaremos rápidamente a revisar dónde ver el partido de la selección de El Salvador versus Costa Rica. El partido será a las 7 de la noche hora de El Salvador y dónde podemos ver este partido de manera gratis o por cable operadoras. Cuáles son las opciones que tenemos. Empezamos en el Caribe a través de ESPN o Star Plus, en Centroamérica a través de ESPN o Star Plus y en Norteamérica el partido para Canadá en One Soccer, en México en ESPN, en Estados Unidos en Paramount Plus, ESPN o Star Plus son las opciones que tienen para ver el partido. En Sudamérica Star Plus y ESPN son las únicas opciones. Para el resto del mundo en CONCACAF GO, en YouTube como tal lo ponen acá, pero en la página oficial también se puede ver, solo tienen que digitar www.concacafgo.com Y para las personas que no tienen ninguna de estas opciones y quieren ver el partido, lo que tienen que hacerse es bajar una VPN. La VPN es como un buscador que te cambia la ubicación. De esta manera te pones en Europa, etc. Y se te va a desbloquear tanto en la página como en el canal de YouTube de la CONCACAF para que puedas disfrutar del partido. A continuación estaremos dejando declaraciones de la selección femenina. El nombre y el nombre de la organización media que estás representando. Nosotros también pedimos que cada representante se limiten a una pregunta. Y gracias por tu colaboración y comprender y por estar aquí. Si tienes una pregunta, por favor, puedes levantar tus manos. Empezamos con Raúl Recinos. Por favor, por favor, go ahead and ask your question. Sí. Buenas tardes, Profesor Erika Acuña. Bueno, usted ha mencionado en algunas ocasiones de que equipo que gana repite. Ahora, como se inició con derrota, ¿cuáles son las variantes que va a presentar mañana? También ha mencionado de que no es de no anunciar equipos titulares previo en los partidos. ¿Cómo va a salir mañana, profe, a jugar contra Costa Rica? Pues yo para mí gané con el partido anterior, así que el equipo repite. El entendimiento como tal de las personas que están afuera del grupo me tiene sin cuidado. Me ha tenido sin cuidado todo el tiempo. Al final no dejan de ser solo opiniones. Al final las decisiones las tomo yo, por lo menos mientras esté al cargo. El resto son opiniones. Y cada quien puede tener las opiniones que quiera. No tengo ningún problema con eso. Lastimosamente, por el momento, quien toma las decisiones aquí soy yo. Y el resto de lo que sobra son solo opiniones. Y el mismo equipo. Yo creo que vamos a lograr, si logramos recuperar la victoria, que creo que ayer lo... Lo dije, pues jugará. Si no, pues jugará Dania y listo. Pero fuera de eso no hay ningún tipo de sorpresas. Seguimos siendo el salvador que estamos tratando de construir. Y solamente con respecto al tema de la alineación. Gracias. Joseph Vipolito. Puedes preguntarle una pregunta. ¿Pueden ustedes oírme? Bueno. Eric y Priscilla, ¿Qué importancia tienen las personas con doble nacionalidad para el desarrollo del programa nacional en su conjunto en términos de la experiencia que aportan? Para mí, la ponderancia de un jugador es exactamente la misma. Haya nacido donde haya nacido. De hecho, no sé por qué le siguen llamando experiencia a un torneo universitario. Esto no es un torneo universitario. Esto es un torneo élite. Y mi equipo no tiene muchas jugadoras élite. De hecho, las jugadoras élite que tenemos las estamos construyendo y han salido de aquí. Sin son a irrespetar ningún tipo de torneo ni la ponderancia que un torneo tenga. Cada quien tiene sus divisiones y sus maneras. Y por eso el orden piramidal de las cosas. Pero este es el tope de torneos de una confederación tan grande como lo es CONCACAF. Creo que muchos, lo que nos ha hecho falta es aprender un poco más de fútbol femenino. CONCACAF en fútbol femenino es un monstruo. Le guste a quien no le guste. Aquí tenemos campeones mundiales. Y aquí tenemos selecciones del 1 al 7 en el mundo. O sea, si quieren comparar este torneo CONCACAF femenino con el torneo CONCACAF masculino, inviten a Francia, a Inglaterra, a Brasil y a España este torneo. La próxima vez a ver si el torneo, la final lo juegan dos países de CONCACAF. Entonces yo creo que lo que nos ha hecho falta es empezar a entender lo importante que es CONCACAF en el mundo del fútbol femenino. Es muy, muy, muy importante. Estamos jugando un torneo de demasiada élite para poder compararlo con un torneo universitario o con una academia. Sin, como vuelvo a repetir, porque quiero ser bien claro en esto, sin ofender ningún torneo ni ninguna universidad. Cada quien tiene sus ponderancias. Pero al final, si yo empiezo a ponerle números a mis jugadoras, mis jugadoras van a empezar a pensar que unas son más interesantes que otras y todas tienen el mismo interés para mí, por lo menos dentro y fuera de la cancha. Gracias, coach. Next, Stephanie Chavarri. Yo creo que hay una resolución. Buenas tardes, profesor Erika Acuña y Priscila Ortiz. Erika, ¿qué me puede comentar de lo que ha sido la preparación ante Costa Rica? Si bien es cierto, como ya lo habíamos mencionado en el papel, la selección de Canadá iba a ser la más complicada, incluso hasta había la posibilidad de presupuestar una derrota, pero hoy, si El Salvador quiere continuar con vida, lo mismo del lado de Costa Rica, algunos de los dos tienen que puntuar para poder seguir con aspiraciones. ¿Qué me puede comentar entonces de la importancia de este partido? Y quisiera también, si me puede hablar un poquito del tema de la confianza, la seguridad que usted le ha transmitido a las muchachas, porque yo creo que cada una de ellas con las que hablamos, ellas transmiten convicción, transmiten seguridad en lo que ha hecho usted en su gestión. Entonces, quisiera que también me cuente un poquito de esto. Y Priscila Ortiz, también agradecerle la posibilidad de compartir acá con vos y preguntarte un poquito sobre qué me puedes decir respecto al camerino, qué sintieron al ver a tanto aficionado de El Salvador el día del partido ante la selección de Canadá, y si esperan que mañana, al ser domingo, tal vez tienen más posibilidad los aficionados de acercarse, porque a pesar de la derrota, los salvadoreños las apoyaron todo el partido, y hasta se quedaron al final para esperar un saludo, una fotografía, y entonces, ¿qué me puedes comentar de eso? Muchas gracias. Sí, la verdad que lo dije el día del partido, muy emocionante, se siente bien el calor de la gente que nos está apoyando aún en la derrota, igual en redes sociales, pero ya vuelta a la página, enfocadas en los entrenamientos, tratar de estar más unido al grupo, corregir errores, y darle este partido de principio a fin para tratar de sumar y seguir en la competencia. Bueno, pues el partido se ha preparado con la importancia que el partido tiene, tal y como son todos los partidos, lógicamente el enfrentamiento es tan directo que está hasta además decirlo, lo importante que es para los dos equipos, está muy claro lo que el cuerpo técnico de Costa Rica expresó, es lógico, lo tenemos que puntuar, tenemos que ir, son rivales directos, son rivales que esperamos enfrentar, lo he dicho innumerables veces, que yo estoy preparando esta selección para venir a la próxima Copa Oro y clasificarse al Mundial, entonces el poder ganarle a una selección como Costa Rica que todo el tiempo, que por lo menos la mayoría de las veces o las últimas veces ha estado en Copas del Mundo, es para mí muy importante, para poder tener una métrica bien adecuada de a dónde queremos llegar, de aquí a dos años que esta Copa sea de nuevo, porque pues todos ya sabemos que la próxima Copa Oro va a ser nuestra eliminatoria y tras eso vamos, entonces Costa Rica definitivamente con todo el debido respeto que siempre ha tenido, ha sido todo el tiempo un digno ganador en contra de El Salvador, creo que no le hemos ganado nunca, excepto con la Sub-20, que gracias a Dios se le logró ganar en el último torneo en CAF, pero en selección mayor, que es pues la competencia, se está desarrollando en selección mayor, pero no hemos ganado nunca, entonces para nosotros es un partido muy importante, es un partido en el que nos va a seguir construyendo, pero fuera de la construcción, después de hablar del partido de Canadá, este partido es un partido de enfrentamiento directo, que sí nos va a doler mucho no puntuarlo, porque prácticamente nos estaría dejando sin muchas posibilidades, y pues Costa Rica creo que es uno de los rivales que tendríamos que vencer de aquí a dos años para poder acceder a esa Copa del Mundo, que es lo que al final todos queremos hacer, así que a tratar de quitarnos la paternidad que para nadie está escondida, toda la vida hemos sido vencidos por Costa Rica y esperamos que ahora, con todo lo que hemos logrado subir y crecer, seamos un digno rival, y ojalá podamos llevar los tres puntos para El Salvador, porque El Salvador se lo merece. Gracias. La siguiente pregunta va a ser Orlando Castelán. Orlando, ¿verdad? Gracias, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para Priscila y para Dery. Una pregunta para cada uno, si me lo permiten, eso con Priscila. Priscila, ¿qué tan importante es el juego contra Costa Rica de quitarse, porque el técnico en la conferencia postpartida dijo que tuvieron mucho miedo? ¿Cómo evitar ese miedo y salir a jugar, lo que ustedes realmente saben, más allá de que están en un equipo de construcción, y poder dar lo mejor de ustedes y seguir avanzando en lo que realmente vinieron a este torneo de Copa Oro? Y para el técnico, ¿cómo ha trabajado en esa parte mental y futbolística de lo que dijo el postpartido del miedo, y cómo motivarlas a sus jugadoras para que den el mejor partido y seguir soñando con lo que ustedes realmente quieren hacer en esta Copa Oro? Sí, lastimosamente nos pasó factura eso, pero el cuerpo técnico, el profe, están tratando de trabajar en nosotros en la fortaleza mental, como lo he repetido también, en cada entrenamiento, cada charla, y la verdad es que cada jugadora tenemos que estar a disposición para captar eso, y hacer de ver que en el terreno de juego somos un C contra 11, ya pasó, como les repito, lo de Canadá, ahora enfocarnos en esto, porque nosotros queremos esto y tenemos que lucharlo si realmente queremos ganarlo. Así que tenemos que seguir trabajando, le agradecemos al profe porque siempre está teniente de nosotros, como lo repito, tiene que trabajar mucho en nosotras, porque sí nos ha venido apostando eso, la fortaleza mental, que es algo que en el terreno no nos cuesta muchísimo. Así que nada, desde ya seguir preparándonos, enfocadas, seguir trabajando y a luchar. Bueno, sí, el tema de la franqueza hace que la gente empiece a sacar conjeturas de lo que es el miedo como tal. El miedo te mantiene alerta, pero no te permite ejecutar bien. Por supuesto que jamás voy a querer que mis jugadoras tengan miedo. No creo que lo tengan todavía, creo que eso ya pasó, pero nos sirvió muchísimo. Yo creo que era necesario definitivamente, porque es bien complicado venir solo logrando, logrando, logrando y que no entendamos que también nos pueden ganar, que estamos jugando contra otro equipo, que ahí también hay otro cuerpo técnico, que ahí también hay una posibilidad. Y ellas ahora lo han entendido de una mejor manera, pero yo más creo que lo que hemos venido trabajando es el entendimiento de quiénes somos y a quién enfrentamos y en qué momento lo enfrentamos. Por supuesto que cuando nosotros juguemos contra Canadá o contra otro de los equipos que están entre las primeras siete posiciones o ocho posiciones del ranking mundial, la próxima vez, cuando sea por una eliminatoria mundialista, vamos a tener que plantear partidos diferentes, pero ayer lo hablaba con un par de amigos y les decía, si yo logro pasar, se los decía a ellas también, si yo logro pasar atacando de un 6 a 0 a un 4 a 0, me voy a sentir mejor. Y si atacando logro pasar desde 4 a 0 a un 2 a 0, algún día voy a llegar a ser importante, pero no sé hasta este momento qué equipo defendiéndose ha ganado algo. Al final lo que hacen los entrenadores solo es cuidar su espalda y yo no estoy aquí para eso. Pero no sé si es digno perder 2-0. Para mí perdiste, para mí. Por lo menos esa es mi manera inmarcible de verlo, porque solo hay un ganador y un perdedor. De ahí podrán haber todas las opiniones y por eso contesté la otra pregunta de esa manera, pero al final lo siento muchísimo. No dejan de ser opiniones. Entonces, eso es lo que pasa. Hemos tratado de trabajar en ellas, que lo que tenemos que hacer, porque tenemos tiempo, mira todo lo que se ha logrado en 3 años y medio. Se ha logrado más de lo que han logrado selecciones en 20. Porque ya estamos. También Nicaragua era nuestro papá. Y también Honduras.